¡Viva San Pacho! Se acerca el 3 de septiembre, San Pacho ya va a empezar Se prenden los redoblantes, la gente quiere un día Y no se llena de colores, con la fiesta patronal Y no se llena de colores, con la fiesta patronal Cada barrio alista su bronde, se va alistando la tambora Se va calentando el pueblo y el redoblante se quiere prender Se va calentando el pueblo y el redoblante se quiere prender Vale, vale del mundo, vale del mundo, vale del mundo suena otra vez Vale, vale del mundo, vale del mundo suena otra vez En las calles se ven rostros, hermanos, amor de tierra Los amigos se encuentran, las familias se encuentran Es la fiesta de San Pacho, que se hace al lado el atrato Es la fiesta de San Pacho, que se hace al lado el atrato Cada barrio alista su bonde, se va alistando la tambora Se va calentando el pueblo y el redoblante se quiere prender Se va calentando el pueblo y el redoblante se quiere prender Balmén del mundo, balmén del mundo, balmén del mundo suena otra vez Balmén del mundo, balmén del mundo, balmén del mundo suena otra vez Ay suena la clave, suena el mamá y sentimiento que viene del choco Balmén del mundo, balmén del mundo, balmén del mundo suena otra vez Ay, 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 qué bonito Y qué sabroso es, balmén del mundo, balmén del mundo, balmén del mundo suena otra vez Ay suena la guitarra, suena el combo Balmén del mundo, balmén del mundo, balmén del mundo, balmén del mundo, balmén del mundo suena otra vez Balmén del mundo, balmén del mundo, balmén del mundo suena otra vez Salud, la mentocinimia Baibén el punde, baibén el punde Baibén el punde, se n'antrabe Baibén el punde, baibén el punde Baibén el punde, se n'antrabe Baibén el punde, baibén el punde Baibén el punde, baibén el punde Baibén el punde, se n'antrabe Baibén el punde, se n'antrabe